en su nombre y hemos recibido su nombre y tenemos el derecho de parte del Señor Jesucristo de ser sus hijos, amén, gloria a Dios he estado considerando mayormente hermanos cuando cuando estamos aquí miramos al pueblo, miramos al pueblo muchas veces al pueblo del Señor, al Hijo de Dios, a la Hija de Dios que en forma de gratitud, verdad, manifiesta su alegría para con el Señor por su salvación, vamos a pensar en el salmista David, hermanos antes de que cometiera el pecado que cometió, miramos que el gozo de David era sobresaliente, un gozo tremendo, servir al Señor, hermanos su deseo era estar en la casa de Dios siempre, verdad inclusive cuando se aparejó, se aparejó este material el dinero para construir la casa de Dios dice que Él de sus tesoros también dio y dice por cuanto en Él tengo mi gusto era un gusto para Él dedicar su tiempo y dedicar su dinero para Dios era un gusto, era un placer para Él, gloria a Dios pero pasó el tiempo y cometió un pecado ese pecado lo llevó a, pues realmente a, ahí está, no puedo detallar mucho lo que le pasó en el salmo 32, ahí describe, dice mientras cayé, mis huesos se carcomieron, verdad, mis huesos se desgastaron pero luego pensó en confesar sus pecados, pedir perdón Dios lo perdonó y luego encontramos en otro salmo donde el mismo salmista dice vuélveme el gozo de tu salvación, gloria a Dios vuélveme ese gozo lo que quiero explicar un poquito, lo que quiero que entendamos es hermanos, el gozo del cristiano, debe haber un gozo pero su gozo es por la salvación por nuestra salvación hay varias escrituras, el apóstol Pablo habló mucho del gozo habló de un gozo, gozaos en el Señor otra vez digo que os gocéis, gozosos en la esperanza pero habló de un gozo, no un gozo pasajero no un gozo superficial que muchas veces, verdad hay cosas que nos causan gozos, cosas temporales, cosas verdad pero aquí no habla de esos gozos porque ese gozo es un gozo muy, muy, muy temporal habla de un gozo permanente y ese es el gozo de nuestra salvación aleluya un gozo que la Biblia registra de aquellos hijos de Dios que hermanos, en medio de las tribulaciones, las persecuciones Pablo dice en Hebreos 10, aún dice y el robo de vuestros bienes padecisteis con gozo, fíjese el haberles robado sus bienes, quitado sus bienes los hermanos siguían gozosos y felices en Hechos 13, el verso 52 dice gloria a Dios y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo no porque estaban todo cómodo, todo bien no, en medio de la persecución estaban gozosos porque ellos, hermanos que pudiéramos decir miraban su visión era adelante su gozo no estaba afuntado en las cosas pasajeras su gozo era la promesa del Señor la vida eterna que Dios les había prometido verdad miramos otra vez también en Mateo 5 desde el 11 y 12 porque el 5 nos habla bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren bienaventurados y luego dice el 12 gozados y alegraos porque vuestra merced o vuestro garladón es grande en los cielos y saben por qué comencé a decir esto porque nosotros debemos ser una iglesia una iglesia feliz en Cristo es cierto muchas veces en medio de los problemas y al rato venimos tristes en la iglesia pero eso debe ser ocasional y casi muy ocasional pero si siempre venimos como muy a la fuerza muy tristes yo creo que no estamos demostrando nuestro gozo de la salvación nuestra alegría en Cristo Jesús gloria a Dios ¿entienden o le hablo mixteco? porque parece que no me están entendiendo gloria a Dios amén gloria a Dios ¿si me entiende? creo que les voy a hablar mixteco porque mixteco me entiende mejor gloria a Dios aleluya porque lo que hacemos en Oaxaca cuando no nos están entendiendo pues les tenemos que hablar en su lengua y si de veras así como reaccionan reaccionan allá los hermanos cuando nos hablamos en su lengua se ponen bien contentos yo creo que ustedes entienden bien el mixteco gloria a Dios aleluya muy bien entonces mis hermanos dije debemos ser una iglesia de veras de veras mire pero tómenlo así saboreé la palabra vamos a saborearla ¿saben qué? a mí me gusta saborearla si es posible repetir, repetir lo mismo y saborear aquello apreciarlo valorar tal lo que dice la palabra mire en forma rápida y como dijo nuestro hermano pues ¿saben qué he pensado? cuando me dan un tiempo cortito y cuando yo estoy así así con ese gozo que estoy diciendo este ah señor ¿verdad? es como cuando le aprietan al casese que le rápido rápido, rápido, rápido ya se acabó pero no quiero hacerle así ¿verdad? este he pensado he pensado espero como dije este no quiero tampoco no estoy de acuerdo que yo esté hablando y ustedes estén aburridos estén cansados y luego yo sigo hablando y ustedes no se gozan no estoy de acuerdo eso mejor para eso mejor me callo ¿verdad? pero lo que yo quiero es que que estemos realmente gozándonos en el Señor amén gloria a Dios y he dicho hermanos he dicho por ejemplo mire nomás como una plática rapidita dice la Biblia allá por decir en en Hechos 20 ¿verdad? cuando Pablo se juntó con los hermanos ahí y luego este dice en el primer día de la semana junto a los discípulos a partir el pan Pablo les enseñaba habiendo de a partir al día siguiente pero luego dice ¿qué pasó con Pablo? alargó el discurso ¿hasta qué horas? yo quiero preguntarles una cosa si pasara eso en esta noche ¿ustedes estarían hasta la medianoche? si se alargara el discurso hasta la medianoche ¿estarían dispuestos a seguir? gloria a Dios pero ¿saben qué? lo que pasó con el apóstol Pablo no solamente llegó hasta la medianoche sino que la medianoche dice la Biblia describe la medianoche porque a la medianoche se cayó aquel muchacho que estaba dormido ¿verdad? del tercer piso abajo y luego bajó Pablo oró por él pues volvió a la vida y luego subió otra vez Pablo partió el pan comieron juntos y luego ¿qué? siguió predicando 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 hasta el alba gloria a Dios ¿y a qué hora es el alba? ¿y ustedes están dispuestos si así así quisiera el Señor que sigamos hasta la mañana? aleluya me animan con eso ¿verdad? gloria a Dios muchos dicen bueno usted sabrá si sigue mi hora mía es a las nueve dicen otros ¿verdad? gloria a Dios pero ¿saben por qué quiero decir esto? porque ¿por qué la iglesia del principio estaba tan dispuesta a oír la palabra de Dios? todo el día escuchaban la palabra de Dios y cuando escuchaba todo con el Señor ¿cuántos días iban siguiendo al Señor? cuando ya miran ¿verdad? el Señor tiene compasión de la gente porque digo Señor ya hace tres días que la gente me sigue tengo compasión de ellos y no los quiero mandar sin darles de comer porque no sea que se desmayen en el camino ¿verdad? ¿cuántos días tenían de seguir el Señor? así corridito tres días y día y noche sin comer gloria a Dios y nosotros estamos dispuestos también estar aquí tres días y tres noches sin comer ay Señor aumentanos la fe ¿verdad? gloria a Dios aleluya muy bien con esto les quiero animar que se olvide del tiempo vamos a estar un rato muy contentos muy contentos porque vamos a escuchar la palabra de Dios vamos a seguir escuchando y olvídese del tiempo piense que ya llegó el tiempo que dice Apocalipsis 10.6 me parece donde dice y el tiempo no será más pensemos que estamos delante del Señor y que lo demás eso es después lo más importante es ahorita que estamos en la casa de Dios bendiciendo su nombre amén muy bien hermanos estaba considerando lo que el pastor estaba diciendo nuestro hermano y saben que si lo tomamos dije en serio porque a veces nomás oh si pues ya es lo mismo que dijo hace 8 días lo mismo que dijo ayer lo mismo que dijo hace 15 días queremos algo nuevo a veces se dice pero saben que lo que se acaba de decir otra vez es para este día lo de ayer lo de antier eso fue para ese día lo que se dice hoy es para este día amén amén gloria a Dios muy bien hermano mencionaba verdad que nos ocupemos en nuestra salvación y luego todo lo que siguió diciendo gloria a Dios amén que dediquemos nuestro tiempo en las cosas de Dios mayormente es lo que estaba diciendo el hermano y es lo que dice la palabra de Dios dice la palabra de Dios si siembras para la carne de la carne segarás corrupción verdad más el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna amén entonces no no se está diciendo algo fuera de orden sino se está diciendo lo que dijeron los hombres de Dios amén gloria a Dios muy bien miren mis hermanos quiero traer a su a su conciencia a su conocimiento lo que he estado considerando en estas escrituras que enseguida voy a citar hay una escritura vamos a abrir nuestra biblia en el libro de Lucas o en el evangelio de Lucas capítulo 13 capítulo 13 y tenemos el versículo 23 gloria a Dios aleluya aquí encontramos una pregunta l'escripción de la l'escripción de la